con la madre de esta joven. Luis, buenos días. Así es, compañeras, muy buenos días. Terrible la situación de Marilyn Acaro Flores, la joven de 19 años, que ha sido brutalmente golpeada. Está en estos momentos en emergencia en el hospital. Grau, nos encontramos con la señora Gregoria Flores, que nos va a contar. Primero, señora, muy buenos días. Estamos en vivo. ¿Cómo se encuentra su hija, señora? Mi hija se encuentra delicada, porque recién en las primeras palabras está hablando, pero no habla claro, porque ella no comía. Recién ayer, a las cinco de la tarde, que me dejaron ingresar, estaba tomando, estoy comiendo masa morrita nada más. ¿Tiene fracturas, golpes, moretones? Este salvaje la ha destrozado. Sí tiene, ya, porque la asesoría tenía que pasar, este médico legista, ayer dijo en la noche que iban a ingresar, pero no sé si la han pasado todavía. No es la primera vez que su hija recibe golpes de este tipo, ¿no? No, no es varias veces, y con esto va a ser la tercera vez, más o menos, o más ya, porque la primera vez, pero algo, no mucho, pero esta vez es lo peor. En julio también ha hecho golpes, le dio morotones acá, tenía, pero mi hija no quiso poner la denuncia, porque se dijo, no ponga, yo no te voy a volver a golpear. Y lo volvió a repetir en agosto, y lo volvió a repetir ahora que estamos en el mes de septiembre. Prácticamente son los tres meses seguidos que mi hija recibió el golpe. Y yo creo que no sería injustamente que él se quedara libre sin recibir su condena, lo que le vea de ser. Sí, compañeras, este tipo se llama Brian Anthony Esteban Bravo, está detenido en estos momentos, y las imágenes son fuertísimas, este tipo la ha destrozado, literalmente, ha querido matar a la hija de Gregoria Flores. ¿Alguna consulta? Sí, Luis, es muy doloroso escuchar a la madre de esta joven de apenas 19 años, que nos narre por lo menos tres oportunidades en las que este sujeto, Brian, la golpeó. Es importante esto como ejemplo para todas las mujeres que están viviendo una pesadilla como esta, y que no quieren, por supuesto, terminar como esta joven de 19 años. ¿Qué conversaciones tenía con su hija? ¿Por qué no lo denunciaba? O sea, ella habló con su hija, si sabía que le pegaban, ¿qué tipo de ayuda trató de conseguir? Señora Gregoria, estamos en vivo, por favor. ¿Por qué su hija no la ha denunciado con anterioridad este salvaje? ¿Qué pasaba? ¿Qué le decía ella? ¿Qué le decía? No, mamá, dice, yo me he separado en el mes de julio, me he separado definitiva, mamá, pero no quiero poner la denuncia, porque dice que él va a cambiar, pero no va a cambiar, mamá, pero que siga con su vida, y yo ya me vengo para acá, voy a trabajar para mis hijos, me dijo. No lo voy a pedir, le quiero voluntad que lo dé, y si no, no, pero voy a trabajar yo para mis hijos, me dijo, mamá. ¿Qué tipo le decía que iba a cambiar y con tal que no lo denuncie? Ajá, para que no lo denuncie, y mi hija también dijo, mamá, yo quiero quedar en otro acuerdo con él, para no tener problemas, que dice que él fue a resolver a los niños, y yo me voy a recoger al otro también, mamá, me dijo, yo voy a trabajar para los dos mis hijos. Es decir, Luis, ellos ya no estaban viviendo juntos, ella ya estaba viviendo con su mamá y con sus hijos. Ellos estaban viviendo juntos, ya. No, ya no, ya, ya no, ya, porque como que mi hija decidió separarse por el golpe que le había dado en el mes de julio. Claro. Y él me dijo, mamá, que dice que sea la última la primera vez, y yo, ni mi padre ni mi madre me han pegado, para que me vengas a pegar en esa manera, dice que le dijo, porque no sé con qué le había tirado en esta parte, y su cabeza tenía golpe. Eso que nos está diciendo es importante, Luis, porque entonces, al primer golpe, me dijo mamá, al primer golpe, ella decide separarse, pero después él ha seguido buscándola, y ha aprovechado las oportunidades que ha tenido para seguir golpeándola. Mamá, voy a venir a la casa, voy a estar contigo. Así es, así como nos comenta la señora Gregoria, ¿no? El tipo le pega, ella trata de salir de la relación, pero el tipo seguía buscándole, y esa mentira, ¿no? Yo voy a cambiar, perdóname, ¿no? Es lo que aducen estos agresores, y es el caso de esta joven de 19 años. Pero un detalle importante, compañeras, señora Gregoria, el tipo escribe que se va a suicidar, escribe como si la confianza, el amor que le dio su rostro tenía que merecerse, cosas así escriben en las redes sociales. Sí, así dice que, yo no sé buscar esas cosas, pero el policía le buscó y encontró esas cosas en su WhatsApp de él. Y seguramente quería hacerle a mi hija, pues, más de lo que no debía de hacerlo, ¿no? Y ese pensamiento, yo creo que no ser metida con mi hija, después puede ser con otras personas, se sale libre también. Yo ojalá que la pueda manipular. Yo que sea, que haga justicia. No puede ser. Con las justas, justas, con justas que es, ¿no? Y que pague lo que debía pagar su consecuencia. Luis, así como mi hija le duele, también que le sufra a él también. Por supuesto. La situación de los dos menores, ¿cómo están los dos hijos? Los dos menores, ¿dónde se encuentran en estos momentos? Creo que usted tiene a su niñetito. Al uno, a su abuela. ¿Lo tiene acá, no? Sí, uno lo tengo, el otro lo tiene a su abuela. Su abuela, ¿no? Sí. ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Cómo están? Mi niñetito está bien, el otro también está bien. Ayer justamente le pregunté, está bien, me dijo también. Sino que el otro, el niñito es delicadito porque nació con bronquio pulmonar, el mayorcito. Y el niño segundo es sanito, él no es enfermo. El mayorcito sí porque no habla. Muy bien. Él habla ya, pero el otro no habla. Muchas gracias. Si uno no habla, nosotros necesitamos hacer terapia también para eso. Estoy segura, estoy segura que el Ministerio de la Mujer va a intervenir porque lo que no queremos es que se dé un paso atrás en esta denuncia. En su momento ella no lo quiso denunciar porque pensaba que él iba a cambiar y así son. Te prometen, te van a decir nunca más. Te van a decir si me dejas, me mato. Si me denuncias, me mato. Pero lo que uno tiene que hacer, lo que una tiene que hacer es ir a denunciar y alejarse de esos sujetos que al principio pueden parecer tóxicos, ¿verdad? Pero después terminan siendo unos criminales porque este hombre es un criminal. Vean cómo la ha dejado. No puede salir libre, Pamela. Y uno puede entender la preocupación que en un inicio ella pudo tener, ¿no? Porque tiene dos hijos, dos hijos que mantener y seguramente creerá que si este hombre se va a la cárcel, pues seguramente dejará de pagar su manutención. No, eso es de ley. Este sujeto puede ir a la cárcel por haber golpeado a esta mujer, pero eso no significa que él deje de lado el compromiso y la obligación que tiene con sus hijos. Así que esto tiene que ser una lección para todas. Es muy difícil, es muy duro, es verdad, pero el camino siempre es la denuncia. Y la policía tiene que estar ahí, proactiva, abierta y siempre del lado de la víctima. Así es. No decirnos qué cosa habrás hecho o seguramente ya te vas a arreglar con tu pareja. Solamente es un problemita y ya está. No, señores. Estas cosas se tienen que tomar muy en serio porque ya ven ustedes las consecuencias. Primero son los golpes y después son cosas mucho más graves. Y si te pega una vez, te va a volver a pegar. Eso tenlo por seguro, por seguro. Vamos con otras informaciones, son las 8 en punto. En España.